Mira, chico, yo de ti movería dos cajas a la vez. No, tres cajas. Estaría mejor. La verdad, creo que este trabajo no es el adecuado para ti. ¡No! ¡Espera! ¡Dame otra oportunidad! Puedo hacerlo mejor, lo sé. No hay tiempo para esperar a que mejores. ¡Chicos! ¡Jim! ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¡Ah, no! ¡Ningún problema! Bueno, te doy una última oportunidad. Voy a la ciudad. Y quiero que termines el trabajo antes de que vuelva. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Gracias, Terry! ¡Muchas gracias! ¿En serio? Sí. Por lo visto, Terry es un instructor muy estricto. Es difícil cuando alguien no admite sus errores. Además, Carrie salió de los grandes almacenes porque no era muy eficiente. Por eso ha venido aquí. ¡Este grupo ya está! ¡Ostras, no! ¡Me estoy quedando sin energía! ¡Pero no puede ser! ¡Todavía tengo que ocuparme de todo este montón de cajas! ¡Carrie! ¿Eh? ¡Carrie! ¿Es la señora Bell? ¡Carrie! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Va a despedirme! ¡Se ve que se ha ido temprano! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Ah! Bueno, sistema de seguridad activado. ¡Señora Bell! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo voy a salir de aquí! ¿Ya está cerrado el almacén? ¿Lo ha dejado y se ha alargado? ¡Socorro! ¡Carrie! ¿Estás ahí dentro? ¡Sí! ¡Ayúdame, Terry! ¿Equipo de rescate, diga? ¡Una emergencia! ¿Qué pasa, Terry? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Carrie ha tenido un accidente en el muelle de carga! ¡Que se movilicen todos los miembros del equipo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Emergencia! ¡Ah! 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 ¡Terry! ¡Polly! Algo le ha pasado a Carrie y puede ser grave. Está encerrado en el almacén y no me contesta cuando le llamo. No te preocupes. Seguro que todo irá bien. Amber, ¿puedes desactivar el sistema de seguridad? ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Listo, Polly! ¡Bien! ¡Entremos ahí! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Pero está completamente inmóvil! ¡Démonos prisa! ¡Carrie! 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 ¡Despierta! ¡Te has despertado! ¿Cómo estás? ¡Chicos! ¿Por qué estáis aquí mirando? ¡Ah! Me he desmayado en el almacén, entiendo ¡Os estábamos buscando! ¿Por qué? Vamos a echar un vistazo a las orugas ¿Vais a venir? Me gustaría ir, pero no puedo dejar el centro de rescate desatendido A menos que Polly, que ya las ha visto, se quede de guardia ¡Oh, sí, Jin! Estaré encantado de poder darte un relevo Aunque me sepa mal no volver a verlas Eres muy amable, Polly ¡Oh! ¡Hola, señora Bell! ¿Pasa algo? ¡Necesitamos ayuda! ¡Todas las orugas se han escapado! ¿Las orugas se han escapado? Si no las encontramos pronto, Cam dice que seguramente morirán ¿Podríais ayudarnos, por favor? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos enseguida! ¡Equipo de rescate, preparaos para ir al puerto! ¡De acuerdo! Chicos, esperad ¿Ocurre algo, Polly? No creo que pueda tocar las orugas, porque lo cierto es que me dan miedo Ya lo pensaba Si fuera con vosotros no sería de mucha ayuda Lo siento, chicos Te equivocas, Polly Tú eres el corazón del equipo de rescate Y nadie es capaz de elaborar un plan de rescate mejor que tú Es verdad Nosotros ya manipularemos los bichos Pero después de encontrarlos siguiendo tu plan Pero yo... De acuerdo, confío ciegamente en vosotros y haré lo que pueda ¡Bien! ¡Bien! Así que se han escapado siete orugas ¿Verdad? Son muy pequeñas, no pueden estar lejos Seguramente estarán por aquí Pero tienes razón, son pequeñas y el puerto es muy grande Ah, Ellie, ¿podrías encontrar las orugas utilizando tu visor? Creo que sí Bien, pues este es el plan Ellie determinará dónde están las orugas y entonces podremos atraerlas usando una linterna Muy inteligente, a las orugas les gusta la luz ¡Exacto! Cuando la luz las haga salir, vosotros las atrapáis ¡Buena idea, Polly! Muy bien, voy a empezar la caza de la oruga Una, la dos cerca del almacén La tres y la cuatro están en el muelle La cinco está al lado de los trillizos grúa y... La seis está dentro del remolque de Terry ¿Qué? La siete está en el mostrador de información Eso es todo, os toca a vosotros Muy bien, Ellie Vale, las sacaremos usando la linterna y las recogeremos usando las pinzas ¡Vamos! ¿Listos, Campi, señor Abel? ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡Os salvaré, pequeñas! Espero que funcione ¡Conseguido! ¡Guau! ¡Bravo, señor Abel! ¡Corre! ¡La tengo encima! ¡Ya está! ¡Oh, me ha salvado! ¡Por favor, sal! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! Ojalá vaya todo bien ¡Poli! ¿Las tenéis todas? Todavía no, nos falta una Pero tiene que estar por aquí cerca ¡Ya la veo! ¡Poli! ¡Tienes la oruga en la cabeza! ¿Qué? ¿En la cabeza? Calma, yo me encargo No te muevas No, espera, Roy Yo lo haré Hola, pequeña Disculpa ¡Las tengo todas! ¡Muy bien, Poli! Sigue sin gustarme, enfadarme con nadie ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola, Limpi! ¿Mugri? Ya estás enfadado Muy enfadado ¡Muy! Tienes razón Cuando estés enfadado Tienes que dejar bien claro Que te están molestando ¡Mugri! ¡Mugri! Estoy muy enfadado contigo ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡Quiero que dejas de molestarme! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mugri! ¡Vuelve aquí! ¡No voy a dejar que te salgas con la tía! ¡Ya está bien! ¡Guau! Limpi da miedo cuando se enfada ¡Mugri! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Y ahora qué puedo hacer? Voy a esconderme ahí ¡Las acuerro! ¡Que alguien me asume! Cuando te encuentre te vas a arrepentir ¡Auxilio! ¿Mugri? ¿Dónde estás, Mugri? ¡Socorro! ¡Tengo miedo! ¡Mugri! ¿Estás ahí abajo? Limpi, ayúdame por favor ¡Oh no! ¿Qué hago yo ahora? Equipo de rescate Soy Jin ¡Jin! ¡Envía ayuda! ¿Qué ocurre, Limpi? ¡Emergencia! ¡Emergencia! Mugri ha caído en las cuevas subterráneas del bosque Escoba ¡Necesitamos a todo el equipo de rescate! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Sabes! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Señor! ¡Emergencia! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Seguidme! ¡Mugri! ¿Puedes oírme? ¡Sí, te oigo! ¡Ayudadme, por favor! ¡Cálmate, Mugri! ¡Ahora vamos a por ti! La cueva es demasiado escarpada y estrecha para que bajemos todos. Sería demasiado peligroso. De modo que esta vez bajaré yo solo. Os necesito aquí preparados. ¡Muy bien! Está muy resbaladizo. ¿Seguro que quieres bajar solo? No te preocupes. Tendré cuidado. ¡Auxilio! ¡Mugri! ¡Aguanta! Así no. ¡Ya voy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! Bien. Todo controlado. ¡Te tengo, Mugri! ¡Poli! ¡Poli, gracias! ¡Eli! ¡Aquí todo listo! ¡Oído! ¡Roy! ¡Ya puedes subir a Mugri! ¡Muy bien! ¡Estoy vivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡No pasaron! ¡Guau! ¿Lo veis? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Es increíble! ¡Un poco tenebroso! No tengas miedo. Es como el escondite secreto de un pirata. No vamos a jugar a piratas. Dejémoslo en que es un castillo. Vale. Lo que tú digas, Minnie. Esto puede ser nuestro club. ¿Tenemos un club? Sí. Pero va a ser un club secreto. Así que no podemos contárselo a nadie. ¿De acuerdo? ¡Sí! Va. ¿Prometido? ¡Prometido! Cariño, tu papá se va a trabajar. Dale un beso. He dicho que beses a papá. ¡Ese es mi chico! Tengo que irme. Nos vemos después del trabajo. Minnie, no quiero que vuelvas a ponerme esta cosa en la boca. Te aguantas. Si eres el bebé, tienes que llevarlo y habla como debes. Gu, gu, gaga. Muy bien. Empecemos por este lado. ¡Hay alguien ahí! ¡Shh! ¡Silencio! Esperemos a que se vaya. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Empiezo el otro lado? Sí. Pala, tú termina por aquí. ¡Oh, señor Obras! ¡Espere! ¡Tiene que parar! ¡Roddy! ¡Vete! Esto no es seguro. Pero Minnie y Benny están ahí dentro. ¡Cielo santo! ¡Mini! ¡Benny! ¡Estáis ahí! ¡Olvidaos de la promesa! ¡Decidnos si estáis bien! ¡Roddy! ¡Que venga ayuda! Equipo de rescate, dígame. ¡Oh, señor Obras! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué ocurre, Gin? Tenemos una emergencia. El señor Obras está derribando aquella casa, pero Benny y Minnie están atrapados dentro. ¿Qué? De acuerdo. Iremos inmediatamente. ¡A correr! ¡Vamos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ánimo! ¡Tenéis que aguantar! ¡Viene el equipo de rescate! ¿Eh? ¡Son ellos! ¿Dónde están? ¡En el interior! Ellie, comprueba dónde están exactamente. ¡Muy bien! Tomamos el mando de las operaciones. Todo el mundo atrás. Desde luego. ¡Vamos, chicos! ¡Ajá! ¡Los tengo! Pero la entrada está bloqueada por una viga. ¡No podemos entrar! ¡Entendido! Pues nos tendremos que abrir paso. ¡Tú sigue vigilando! Roy, vamos a tener que levantar esto para hacer una entrada. ¿Podrás hacerlo? Lo intentaré. Muy bien. En cuanto logres levantarlo, entraré para asegurarme de que el camino está despejado. Amber, tú entrarás a por los niños. ¡De acuerdo! ¡Deprisa! Amber, ahora te toca a ti. ¡Salvados! ¿Estáis bien, niños? ¡Sí! Bien. Ya podéis salir. Pero con cuidado. ¡Oh! ¡Poli! ¡Se va a derrumbar! ¡Salid todos! ¡Rápido, niños! ¡Seguid avanzando! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, Poli! ¡Sal de ahí! ¡Buena idea! ¡No he podido hacer ni un solo amigo. ¡No he podido hacer ni un solo amigo! ¡Socorro! ¡No he podido hacer ni un solo amigo! ¡No he podido hacer ni un solo amigo! ¡Vuelve! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Tú eres cruel y violento! ¡Oye! ¡No es verdad! Pero antes te he visto persiguiendo a los otros diciendo que les ibas a hacer papilla. Ah, estábamos jugando. Somos amigos. Según ellos, yo soy muy buen malo. ¿Muy buen malo? Eh, ¿puedo saber cómo te llamas? Me llamo Max. ¿Y tú? Yo me llamo Carrie. Oye, ¿cómo has acabado ahí metido? Bueno, es una larga historia, amigo. Y empieza... Hace un rato, cuando iba hacia el puerto, y he visto esta formación rocosa tan divertida. Me ha hecho gracia porque me ha recordado el juego de antes en el que casi me quedo atascado. Así que he decidido ver si podía pasar, y he visto que no, que no podía. Creo que eres un tipo súper divertido. Ah, sí. Eso está bien. Me alegro de conocerte. Pero, ¿ahora? ¡Puedes ayudarme a salir! ¡Oh! Sí, claro. ¡Aguanta! Yo te sacaré de ahí. ¿Cómo es que esto no se mueve? Amigo Carrie, perdona, pero ¿no sería mejor llamar al equipo de rescate? ¡Sí! ¡El equipo de rescate! ¿Cómo no se me había ocurrido? Mira, no te muevas de aquí. Voy a llamar un momento y vuelvo enseguida. ¡Un teléfono! ¡Un teléfono de emergencia! ¿Dónde hay un teléfono? ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aguanta un poco más, Max! Bien. Ahora todo el mundo sabe lo de la fiesta. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Carrie! ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Emergencia! ¡Max necesita ayuda! ¡Ya está! ¡Gin! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal lo de la fiesta? Todo está yendo sobre ruedas. He preparado unas decoraciones preciosas. ¡Ah! Parece que Ellie se está retrasando. ¡Ah! ¡Elly, ven ya! ¡Falta poco para la fiesta! ¡Chicos, tenemos un problema! ¿Qué pasa, Ellie? No sé cómo, pero Max se ha metido entre dos grandes rocas y se ha quedado atascado. Muy bien. Iremos inmediatamente. Inmediatamente. ¡Puuh! ¡Carrie! ¡Frappy! 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 ¡Vamos! ¡Aquí, chicos! ¡Vamos! Max, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Tal vez un poco atascado. No te preocupes. Te sacaremos indemne. Carrie, ¿tú podrías esperar ahí? ¡Sí! Roy, tú y yo levantaremos la roca horizontal. Amber y Ellie, intentad mover la otra. ¡Muy bien! ¿Estáis preparados? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tirad ya! ¡Aguantad un poco más! ¡De acuerdo! ¡Qué lindo! ¡Demos un tirón más fuerte! ¡Lo intentaré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiros! ¡Sal de ahí! ¡Sí! ¡Ha sido espectacular! Comprendo la situación, pero esconder lo que ha pasado no ayuda a nadie. Sí, ya lo sé. ¡Roy! ¿Eh? ¿Cómo has podido destrozarme los planos? ¿Qué? No te he destrozado nada. No he sido yo. ¿Quieres parar de mentir? Aquí tengo un testigo. Oh, Roy, es que ayer vi cómo entrabas en el taller. Jin me ha oído y he tenido que explicárselo. Lo siento mucho. No te preocupes. Es verdad que estaba en el taller cuando ocurrió el desastre, pero no fui yo quien derramó la leche. ¡Vale! ¿Y quién fue? ¡Basta! ¡Ya no aguanto más! ¡Fui yo quien derramó la leche! ¡Y fue un palo terrible! ¡Pero tenía que haberte lo dicho! ¡Y lo siento! ¡Eli! ¡Vamos de mal en peor! Por culpa de no decir la verdad, he hecho que mis amigos se acusen entre ellos. ¡Fuego! ¡Socorro! ¡La casa de Mugri está riendo! ¡Tengo que salvar a mis neumáticos! ¡Mugri! ¡Mugri! ¿Pero qué ha pasado? ¡Eli! Estaba jugando con unos fuegos artificiales y algo ha fallado. ¡Por favor, salva a mis neumáticos! ¡No es eso lo que me preocupa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos! ¡Mis neumáticos! ¡Tengo que irme! ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡No puedo volar! ¡Ay, qué mareo! ¡Debo de haber inhalado demasiado humo! ¡Gin! ¡Sabes que Eli lo hizo sin querer! ¡Fue un accidente! ¡Ahora que por fin te ha dicho la verdad, intenta ser comprensible! ¡Sí! ¡Equipo de rescate! ¡Gin! ¡Mi casa está en llamas! ¿Qué? ¿Pero tú estás bien? ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Eli me ha ayudado a salir! ¡Pero él se ha quedado atrapado entre los neumáticos ardiendo! ¡Me parece que no puede volar! ¡Es verdad! ¡Me dijo que la hélice trasera le hacía el tonto! ¿Qué? ¡Esto es grave! ¿Y si le pasa algo malo? ¡No te preocupes! ¡Todo irá bien! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a casa de Mugri! ¡En marcha! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Gracias! Voy a entrar ahí para sacarle. Vosotros intentad apagar el fuego. ¡De acuerdo! ¡Eli! 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 ¡Salgamos de aquí! ¿Roy? Sí, tenemos que irnos. De acuerdo. ¡Eli! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Nos tenías muy preocupados. Es culpa mía por no decir la verdad. Aunque enfadada, Jin me habría arreglado la hélice. No me volverá a pasar esto en la vida. Pero todo se ha resuelto bien y estamos muy contentos de que estés a salvo. ¡Sí! Es cierto. Y sí que Jin ya te ha perdonado. ¿De verdad? ¡Ay, qué suerte! ¿Qué pasa? ¿Le has hecho alguna jugadita a Jin? Más bien una jugadota. ¡Eli! ¿A dónde crees que vas? ¡Tendrías que descansar! Ya lo sé. Estoy bien. Tú no has pegado ojo en toda la noche. Ya llevo yo al robot. ¡Eli! Oye, no habrás visto mi medalla, ¿verdad? Lo siento, señora Bell. Por aquí no está. Oh, ¿y ahora qué? Eso no es algo que se pueda reemplazar. Bueno, si no está, ¿cree que la ha cogido alguien? Pero ¿quién haría algo así? A menos... ¡Esto es de lo más guay! Carrie, ¿seguro que no has visto mi medalla? No, desde ayer no. Espere, no pensará que la he cogido. Bueno, sé que la caja en la que estaba la llevaste tú. Pero, señora Bell, yo jamás de los jamás escogería algo que le pertenece a usted sin pedírselo antes. ¿Qué clase de amigo creo que soy? ¡Nunca haría eso! ¡Carrie! ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido la señora Bell sospechar que me haya llevado su medalla? Esa en la medalla se me cayó de la caja por accidente. ¡Entonces es culpa mía! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¿Aquí no está? No la veo por ningún lado. ¿Podría ser eso? Esto ni se le parece. ¡Vamos, tonte! ¡Arriba! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¿Qué has dicho, tonte? ¡Soy yo, Carrie! ¡Por favor, bajad la tubería! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Baja la tubería! ¡Claro! ¡No, abajo! ¡No puedo controlarme! ¡Algo va mal! ¡Mis engranajes están atascados! ¡Hola, señora Bell! ¡Jim, ayúdanos! ¡Carrie está colgando de una grúa que no funciona bien! ¡Está en peligro! ¡Ya lo habéis oído! ¡Ida al puerto de inmediato! ¡De acuerdo! ¡Qué hago! ¡Esta es el puerto de inmediato! ¡Esta es el puerto de inmediato! ¡Esta es el puerto de inmediato! ¡Está en peligro! ¡Bajadme! ¡Soy yo, he! ¡Eri! ¡Ve a comprobar la situación! ¡Como las balas! ¡Soy demasiado joven para acabar este... ¡Manténlo firme, tonte! ¡Es lo que estoy intentando hacer! ¡Chicos! ¡Eri! ¡Tranquilo, Carly! ¡La ayuda está en camino! ¡Ale! ¡Y aguanto! ¡Eri! ¡Dios prisa, chicos! Voy a subir a ayudar a Eli. Preparad las cosas aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Tontu! ¿Puedes subirme ahí arriba? ¡Claro! ¡Se está inclinando demasiado! ¡Corre, Polly! ¡Ya estoy llegando! ¡Roy, sube la escalera! ¡De acuerdo! ¡Todo listo! ¡Vamos, Carly! ¡Sal! ¡Está muy alto! ¡Tranquilo, es fácil! ¡Adelante, Carly! ¡No te dejaremos caer! ¡Bajando! 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 ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, Carly! ¡Sí! ¡Gracias, Tontu! ¡Cuando quieras! Oye, Tontu, le diré a Jin que revise tus engranajes enseguida, ¿eh? ¡Vale! ¡Gracias, Polly! ¡Gracias, Polly! ¡Gracias, Polly! ¿A dónde has ido? ¡Molinillo! ¿Dónde estará mi molinillo? Hola, mucho molinillo, que eres azul y amarillo... ¡Benny! ¡Roddy! ¿De dónde lo has sacado? Esto, me lo ha prestado Ellie. No digas mentiras. La verdad es que has encontrado el molinillo que he perdido. ¡Te equivocas! Ellie me lo ha dejado todo el día. ¡Mentiroso! Es el mío, estoy seguro. ¡Te estoy diciendo la verdad! ¿Sí? Pues encuentra el mío, ¡ya! De acuerdo. Tú espera aquí. Yo iré a buscar tu vidria de molinillo. ¡Me ha llamado mentiroso en mi cara! ¿Dónde puede haber perdido su molinillo? Ya verá. Seguro que lo encuentro. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¡Socada! ¿Qué hago yo ahora? ¡Oh! ¡Me va a golpear! ¡Ay! ¡Socorro! Menudo embustero es. Pero a mí no me engaña. ¿Y a dónde habrá ido? ¿Eh? ¿Es eso? Pero si es mi molinillo. Benny no me estaba mintiendo. ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Es Benny! Sí, equipo de rescate. Jim, emergencia. ¡Es Benny! ¿Qué pasa, Roddy? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Benny está colgada de un molino de viento! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Qué! ¡Emergencia! 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 ¡Eli! ¡Adelántate y mira cómo está! ¡Entendido! ¡Tenemos que apagar la turbina! ¡Hay un interruptor! ¡Está detrás de la hélice! Bien, pues voy a subir. Así podré parar las aspas. Tú prepara el colchón de aire por si acaso. Tú ten a punto la escalera, Roy. ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Le pasa algo a la palanca! Ahí está el problema. ¡No lo alcanzo! ¡Polly, date prisa! ¡Aguanta un poco más, Eli! ¡Lo tengo! ¡Eli, ya puedes soltar! ¡Menos baile! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Afortunadamente estás bien! ¡Gracias a todos! ¡No hay de qué! Oye, Dax, ¿no te parece raro? ¿Raro? Me refiero a Mugri. Casi no se echa de casa. ¿Por qué lo habrá hecho? Pensaba que quería compañía. ¡Espera! No, tranquilos. Podéis iros, chicos. Habéis sido muy amables viniendo a verme. Igual se estaba haciendo el valiente para no abusar de nosotros. Si es así, me siento fatal. No esperan que tenga que estar solo en casa estando enfermo. Espera. Somos amigos. No tiene que fingir que está fuerte con nosotros. ¡Es verdad! ¡Volvamos! ¡Muy bien, Mugri! ¡Se ha acertado! ¡Se han tragado el resfriado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Muy bien, Mugri! ¡Eres un mago! ¡Ya puedes hacer el mago! ¿Qué? ¡No está tan enfermo! ¡No se ha tomado feo! ¡Te vas a enterar, Mugri! ¡Yuhu! ¡El plan que mejor ha salido! ¡Qué divertido es encontrarse mal! ¡Mugri! ¡Ha vuelto! ¿Podemos volar? ¡Un momento! ¡Vaya, Mugri! Creo que has empeorado, ¿eh? Nunca había estado tan mal. ¡Oh, no, Mugri! Hemos vuelto porque estábamos muy preocupados por ti. Y por eso hemos llamado a Amber y le hemos pedido que te lleve a urgencias. ¡A urgencias no! ¡Oh! Me parece que la oigo llegar. ¡Que diga que preparen el quirófano! ¡Oh! ¿Y ahora qué piensa? ¡A Carty! Creo que ya me encuentro mejor. Mira lo que puedo hacer. ¡Oh, vamos, Mugri! Supongo que no tendrás miedo de ir al hospital. A menos que estés bien. No estarás fingiendo. ¡Oh, no! Estoy enfermo. Estoy fatal. ¡Entra, Amber! Tenemos que llevarlo enseguida al hospital. ¡Y hablar! ¡Mugri, vuelve! ¡Estás enfermo! ¡Debes descansar! ¡Tienes que ir con Amber! ¡No iré! ¡No podéis obligarme! ¡Espera! ¡No voy a subir a urgencias! ¡Se la hemos devuelto, eh! ¡Socorro! ¿Eh? ¿Lo has oído? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Que venga, Yuga! ¡Me llena! ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Adelántate y mira qué está pasando! ¡Ya voy! Amber, cuando lleguemos, encárgate de cerrar la boca de incendio. Roy y yo nos ocuparemos de Mugri. ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Aguanta, Mugri! ¡Se me están acabando las puertas! Roy, ayúdame a sacarnos de ahí. ¡Sí! ¡Amber, por favor, el agua! ¡Enseguida! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos, Mugri! ¡Nos alegramos mucho de que estés bien, Mugri! Gracias a todos. Lo siento, Mugri. No pretendíamos ponerte en peligro. ¡Ajá! Perdonad, toda la culpa es mía por haberos mentido. ¿Sabéis? Estaba celoso porque Limpi había recibido un montón de atenciones. ¿Qué? ¿Cómo que te hacías el enfermo? Mugri, ¿no necesitas inventarte que tengas algo malo para conseguir nuestra atención? Sí, lo sé. Yo me quedaré un rato más. Bueno. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Eh! ¡Te he visto! Ormi, ha sido un fallo. No te enfades. No estoy enfadado. Ven a buscar la pelota. ¿En serio? Eh, espera. Te la chutaré. ¡Ya basta! ¡Muy bien! ¡Tú y tu porquería de pelota! ¡Salí de aquí! Si es lo que quieres, no pienso volver. No lo entiendo. Primero está de buen rollo y de repente se pone a gritarme. Ojalá le caigan un millón de pelotas. ¡Oh, no! ¡Ostras! ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que ir a recuperarla! ¿Dónde está? ¡Ah, ahí! Pero... ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Equipo de rescate. Soy Jin. Jin, ¡ayúdame! ¿Qué pasa, Ormi? ¡Emergencia! ¡Manato se ha caído en la mezcladora de hormigón de la fábrica! Equipo de rescate listo para entrar en acción. ¡De acuerdo! ¡Tengo que ir a esa mezcladora de hormigón de la fábrica! ¡Apera! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, no! No, no, no. No, no, no. El sistema es automático. No se puede parar. Hay que cortar la corriente. Hazlo. Mientras busca el interruptor, prepárate para respetar a Ormi. Yo drenaré el hormigón cuando deje de girar. Eli, vigila amenazas. ¡Echo! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Lo he encontrado! ¡Poli! ¡La máquina se ha parado! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Drenaré el hormigón! ¡Ya está! ¿Qué? ¿Estás diciendo que te enfadaste conmigo solo porque no eres muy hábil jugando a pelota? Si es que como no soy muy bueno, me temo que nunca podré jugar a pelota con vosotros. Y eso me disgusta mucho. Entiendo. ¡Guau! Yo que creía que no querías jugar con nosotros. ¡Qué equivocación! Lo siento, amenazas. Todo ha sido culpa mía. Solo porque me enfadé contigo. No te preocupes. Ahora que lo sabemos, aunque seas malo con la pelota, no importa. La próxima vez juega con nosotros. ¡Nos divertiremos! ¡Sí! No habrá más dibujos en mucho tiempo. No habrá más dibujos en mucho tiempo. He sido demasiado duro con él. Debería devolverle sus pinturas y hacer que se sienta mejor. Pero si se ha marchado. ¡Oh, cielos! ¡Bala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Poli! ¡Mira esto! ¡Aquí hay pintura! ¡Y aquí hay más! Si vamos siguiendo el rastro de pintura, nos llevará directamente hasta Pala. Parece que será fácil encontrarle. Tranquilo, espere aquí. Ah, está bien. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Pala! 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 ¡Rápido! ¡Ya estás a salvo! ¡Cálmate! Tenías a todo el mundo muy preocupado por tu desaparición ¡Sí! ¡Volvamos a casa! ¿No quieres volver porque crees que no te van a dejar hacer más dibujos? ¡Bala! De hecho, no es que al señor Obras no le guste que tú dibujes Es que le da miedo que causes molestias a los demás amigos de la ciudad ¡Sí! El señor Obras se arrepiente de haberte quitado tus pinturas Sí, es verdad. Así que no tienes por qué preocuparte. Vas a poder seguir dibujando ¡Claro! ¡Vaya! ¡Te ha quedado de maravilla! Pintar las paredes de la obra ha sido una idea muy buena Bien pensado, señor Obras No es nada. Simplemente me he dado cuenta del talento que tiene Pala y de lo que le gusta dibujar Siento haber tardado, Pala Y también te doy las gracias por pintar este mural increíble Todo esto me ha devuelto las ganas de intentar pintar algo ¡Eh, Pala! ¡Dame tu pincel! ¡Oye! ¡Pala! ¡Vámonos en un trajito! ¡Vamos, Pala, por favor! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Uno! ¡Un patástico! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ese hipo tuyo huele deliciosamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Limpi, acércate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te acércate! ¡No te acerques! ¡Voy a cober! ¡Voy a cober! ¡Lipo! ¡Lipo! ¡Déjame, por favor! ¡No! ¡Lipo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué hacemos? ¡No veo nada! ¡Cuidado, Carti! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué desastre! ¡Tengo que llamar al equipo de rescate! ¡Uff! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Quiero un sobresalto muy bestia y no me sale! ¿Ah? ¡Sí! ¡Equipo de rescate de Villa Escoba! ¡Ya! ¿Cómo irá el hipo de Limpi? Le he visto mientras patrullaba y no había mejorado lo más mínimo. ¿En serio? ¿Eh? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué ocurre, Jin? ¡Limpi, Mugri y Taks han caído a una charca sucia cerca del árbol de la vista! ¡Equipo de rescate, debéis entrar en acción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Tranquilos, aguantad! ¡Vamos a sacarles! ¡Yo me encargo de Limpi! ¡Tú sacarás a Tax Roy! ¡Eli y Amber! ¡Coged a Mugri! ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¡Resiste, Limpi! ¡Esto es asqueroso! ¡Todo irá bien, Mugri! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Eli, creo que sí ha atascado! ¿Ves algo por tu lado? ¡Sí! ¡Es esto! ¡No! ¡Moscas! ¡Larga! ¡Pero qué asco! ¡Pak B, rápido! ¡Sí, perdona! ¡Si no salís pronto, podríais convertiros en moscas! ¡Vamos! ¡Es el rescate más apestoso que he hecho nunca! Por cierto, Poli, ¿cómo es que está tan sucia esta charca? Supongo que la Gran Tormenta debió de arrastrar basura hasta aquí. ¡Ya está, Eli! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡De nada! Lo siento, Limpi, lo del fantasma ha sido un error. ¡No importa! Solo estabais intentando ayudar. ¡Oh! ¡Limpi! ¡Me parece que se te ha pasado el hipo! ¡Eh! ¡Se me ha quitado! ¡Sí! ¡Ya lo tengo hipo! ¡Estupendo, Limpi! Así que el plan de Mugri ha funcionado. ¡Sí! ¡Gracias, Mugri! ¡No hay de qué! No solo el fantasma. Creo que caer en la charca le ha ayudado. ¡Esto ahora es aterrador! ¡Creo que tengo hipo! ¡Oh! ¡Pobre Eli! No pasa nada. Has dicho que caer en la charca le ha ayudado. ¡Tírate de cabeza! ¿Qué? ¡Y una parra! Voy a mirar si la máquina de sobresaltos de Jim funciona. ¡Le pediré ayuda! ¡Buena suerte! ¡Por favor, Jim! ¡Suscríbete al canal! Gracias.